La concejal de Cuenca, Dora Ordóñez, manifestó que la Contraloría ya tiene listos los tres informes sobre el tranvía, de los cuales dos de ellos ya están publicados en el portal web de la institución, y el último que se encuentra en fase preliminar, al cual se refirió de manera informativa. El informe de Contraloría número 008-2015, que se hizo a los contratos suscritos, tanto de fiscalización como de contratación de obra, recomendaban al alcalde que se haga una revisión del monto contractual de la fiscalización. Por lo que la Edil sostiene que esta recomendación hasta la fecha no se ha realizado, y que en el segundo informe se ratifica esa observación, por lo que solicitarán al ente de control. Que se tomen las acciones administrativas correspondientes para la destitución del alcalde de Cuenca, en función de lo que establece la propia ley orgánica en su artículo 45. Artículo en donde indica que una de las causales para la destitución, es la no toma oportuna de acciones correctivas necesarias, que muestra el informe auditor interno y externo. Voy a poner como referencia algunos casos en el país. Alcalde de Quinindé, destituido por irregularidades. Alcalde de Balsar, destituido por la Contraloría General del Estado. Además, Ordóñez indica que los perjuicios económicos para la ciudad son millonarios, ya que el contrato original de fiscalización habla de 6.6 millones de euros. De acuerdo a la Contraloría, este monto debió revisarse, porque estuvo mal calificada la oferta. Y el monto original debía ser de 4.8 millones de dólares. Eso se inobservó. Y por el contrario, el alcalde en funciones, suscribe un contrato complementario por 3.1 millones de euros. Por lo que sostiene que se estaría reconociendo un valor erróneo de fiscalización. Además, informó que no se puede suscribir un contrato del mismo, que supera el 70% del monto original ya suscrito. En el tercer informe, que todavía es provisional y que me refiero únicamente de manera informativa, el informe de Contraloría, se ratifica el incumplimiento de más de 8 observaciones de un informe anterior.